El domingo pasado nos relataba La multiplicación de los panes Con todo lo que hemos reflexionado Este domingo vemos que el Señor Continúa en este relato Otra enseñanza Le dice a sus discípulos que suban a la barca Mientras él despedía a la multitud Pero después se fue a orar a solas en la montaña Claro, llegó un momento en que Él con esa intimidad con Dios, con su Padre Después decidió regresar a sus discípulos El texto dice aquí concretamente Hace como resaltar más la imagen de barca Dice la barca ya estaba muy dentro del mar La barca sabemos que hace referencia a la iglesia A la estructura Así como también hace referencia al racimo La vid, la iglesia en la barca Jesús va a ese encuentro con sus discípulos Claro, en esa situación va sobre las aguas Tenemos que también entender que Esa referencia de ir sobre las aguas Hace referencia también a ir Sobre el mar Sobre el mal Porque sabemos que el mar y el mal estaban asociados Porque desconocían las fuerzas del mar No podían dominarla Entonces ellos asociaban esa fuerza a las fuerzas del mal En el mar Entonces que Jesús vaya a su encuentro sobre el mar Está por encima de todo ese mal Pero ¿Qué sucede allí? Sus discípulos tuvieron miedo Cuando comenzaron a ver que alguien venía Es un fantasma Le dice Jesús Tranquilízense Eso nos dice hoy mismo también Tranquilízate Si tu vida está siendo sacudida Si tu vida está siendo acompañada o visitada por miedos y temores Tranquilízate Inmediatamente Pedro cuando le dice Si eres verdaderamente tú Manda que vaya a tu encuentro Ven Le dice Jesús a Pedro Y va a Pedro Pero cuando ve que empieza a hundirse nuevamente Le dice Señor sálvame Y así es que Jesús le tiende la mano Siempre el Señor está dispuesto a tendernos una mano Pero me quiero quedar al final Con esta expresión que sucede en el texto Estamos viendo el capítulo 14 Del versículo 22 en adelante Al final le dice En el versículo 32 Dice Y todos los que estaban en ella se postraron ante él Diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Es una expresión Verdaderamente Reconocieron los discípulos al Hijo de Dios Es una expresión de fe Por eso frente a tempestades Frente a miedo El Señor nos invita a fortalecer nuestra fe Estamos Que Dios te bendiga Y te acompañe todos los días de tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén